... Con bolos de dulces, pastel, nieve y refrescos, además de amenizar el payaso, Chicharito desde Torreón, Coahuila, con sus ocurrencias y haciendo un rato muy agradable a los alumnos de la Escuela Primaria Nicolás Bravo del Turro Matutino en el municipio de Matamoros de la Laguna, Coahuila, a decir de la directora de plantel educativo, este acontecimiento infantil no merece a que el Día del Niño se celebrará el sábado 30 de abril y no es día factible para realizarlo por ser uno de los días fuera de clase. Escuchemos a la maestra Leticia Escobedo. ¿Qué es su cargo, por favor? Leticia Escobedo y soy la directora de la escuela. Exacto, maestra Leticia Escobedo. El día de hoy, bueno, pues, tienen un show infantil y, bueno, pues, un payaso y, bueno, pues, festejando anticipadamente el Día del Niño. Pues sí, porque ya ven que ahora va a caer en fin de semana, en sábado, entonces, pues, se adelantó un poquito el festejo, pero, pues, muy bien, los niños muy contentos, está el show muy agradable. Exactamente, y bueno, pues, los maestros personal administrativos de esta institución, Nicolás Bravo, en el turno matutino, siempre... También los padres de familia nos han apoyado mucho para este tipo de festejos, para que, pues, sus hijos, los alumnos y niños de esta escuela, pues, pasen días y momentos agradables. O sea, no esparcimiento y, pues, conviviendo, fortaleciendo y comentando los valores de amistad, de respeto, de camaradería y, pues, muy bien, muy contentos. Exactamente, que nos sabemos de enviar mensajes a los padres de familia, de, bueno, que sus niños, sus hijos, están a bien resguardo y, bueno, pues, están aprovechando cada uno de los conocimientos que adquieren en las aulas. Claro que sí, siempre estamos al pendiente de que los niños avancen académicamente, y que, pues, dentro de nuestros programas, dentro de lo que es nuestra ruta de mejora, las actividades que programamos, pues, se realizan, que se lleven a cabo para que los niños, pues, estén bien preparados, que avancen académicamente, y, pues, siempre, lo repito, siempre dentro del marco de respeto y de amistad entre los niños, comentando las prioridades de la educación. Muchas gracias. Y hay que nada para ser. Así que en el dos. Año con año, la dirección y personal iniciativa de esta escuela, de las más antiguas y de gran prestigio, y que tienen un gran número de alumnado en cada periodo escolar, se preocupan por no dejar pasar por desapercibido ninguna fecha memorable. Con las imágenes de Sergio Antonio Hernández Vega, y la edición del mismo Sergio Antonio Hernández Vega, reportó para Canal 2 de Matamoros y Francisco I. Madero, Fernando Díaz de León Verde.